Y a nuestro próximo invitado, Martín César, que es presidente de la Juventud del PRO, queremos preguntarle un par de cosas, a parte de hablar de la situación de la agrupación y cómo la están llevando desde la militancia y desde la ayuda que están haciendo voluntaria y demás con el proceso de aislamiento. Vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Martín? Daniel Rodiero te saluda. ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos, como siempre, por estar siempre con nosotros y presente y demás. Martín, te quería preguntar. Ayer se conoció que el restaurante Soto Boche en Puerto Madero bajó a la persiana. Ya vemos que varios comercios están perdiendo espalda y esa espalda que tenían para aguantar cuando empezó la cuarentena se está acabando. Se acaba de anunciar recién en estos momentos que la TAM se va de la Argentina también y son 1.700 empleados que quedan en la calle. ¿Qué escenario ves actual y para cuando termine la cuarentena, desde lo económico y lo social? Sí, es una cuestión muy sensible las que están sucediendo y estas cuestiones que vos estás tocando, Daniel. La cuestión económica es una de las patas más importantes que hay que tener frente a esta cuestión de la pandemia. Acá no podemos plantear una dicotomía salud o economía, sino justamente que las cuestiones de salud y las cuestiones de economía sean vinculadas desde una visión integral y hay que trabajar muy fuertemente en distintas reformas, en distintas cuestiones para que los negocios se puedan solventar, para pensar también qué es la post-pandemia y sobre todas las cosas también dejar en claro que Argentina debe ser un país en el cual se puede invertir y donde hayan reglas de juego claras. Sí. Vos no estás viendo un escenario que sea apetecible para invertir en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el país, ¿no? En el país, y no estamos viendo algunas cuestiones que nos hacen pensar que, bueno, hay cierta chavización de la economía, esta cuestión de Vicentín y distintas medidas que justamente lo que hacen es atacar a los inversores o decirle a posibles futuros inversores, poner un cartel en la puerta de Argentina que diga no vengan a invertir y justamente el camino es totalmente el inverso, el contrario, hay que mostrar que Argentina está abierta al mundo, que está pensando no solamente en el día de hoy, sino también en los empleos del futuro, en inversiones del futuro. Vos conocés muy bien la realidad de todo el país y sabes muy bien, como lo saben todos los oyentes, que Argentina tiene un potencial enorme, pero al mismo tiempo que tiene ese potencial enorme, tenemos cargas impositivas que son enormes y tenemos una falta de incentivo enorme, mucha gente tiene una falta de incentivo enorme para poder invertir y para poder generar así más empleo y más desarrollo. ¿Cómo ves vos a los jóvenes argentinos, siendo que recorres todo el país, el nivel educativo, cómo se están preparando para el futuro? ¿Ves que están preparados justamente para los nuevos trabajos que se vienen? Sí, la capacidad de adaptabilidad que tiene la juventud por una cuestión generacional y también porque hoy en día tenemos una juventud que es nativa digital y que le es mucho más fácil aprender distintas habilidades que otras generaciones no tienen. Vemos todos una juventud que está dispuesta a comerse la cancha, por decirlo de manera metafórica, para lo que se viene. Una de las cuestiones más importantes, y esto lo tocaste vos con tu primera pregunta, Dani, es justamente la cuestión del primer empleo. La cuestión del empleo hoy en día, la juventud es el sector que está más precarizado laboralmente, es un sector que en muchas cuestiones se está haciendo dejada de lado y bueno, eso tenemos que generar distintos marcos normativos y distintos escenarios para que los jóvenes se puedan insertar en el mercado laboral. Y algo que no es menor, hoy en día la mayoría de los emprendedores, más del 80% de los emprendimientos de la cuestión emprendedora, la encabezan los jóvenes. Bueno, ¿qué estamos haciendo o qué podemos hacer para que surjan nuevos emprendedores, nuevos emprendimientos para que los jóvenes también no solamente tengan trabajo, sino también que generen trabajo? Ese es un desafío enorme y en el cual estamos trabajando muchísimo. Ustedes, desde Jóvenes Pro, con esta cuarentena están trabajando de una forma de voluntaria, ¿no? Están recorriendo barrios y demás. Sí, sí, estamos trabajando muchísimo. Obviamente no es lo mismo trabajar en el territorio del AMBA, incluso en el AMBA tenemos diferencias entre los lugares donde nos toca hacer oficialismo, en donde nos toca hacer oposición, pero después a lo largo y a lo ancho del país estamos llevando a cabo una tarea militante muy fuerte con esta visión que tiene la juventud desde el día que asumió, que es una visión de cercanía, una visión militante y una visión federal de la cuestión. Me están llegando distintos voluntariados todos los días, los chicos de Corrientes, los chicos de Formosa, también los equipos que están en La Pampa, como te dije, en todo el país están trabajando en temas de cercanía, en temas de no solamente la cuestión social que vos tocaste y que siempre te preocupa, sino también en generar distintas herramientas a través de cursos de capacitación y brindarle esas herramientas a los jóvenes, sean o no sean parte de la juventud del PRO, sino una política dirigida a todos los jóvenes del país para para que puedan emprender y para que puedan saber cómo llevar adelante la cuestión laboral y pospandemia. Con tu experiencia militante, hoy un chico de 15, 16, 18 años, que quiera comenzar a militar, que tenga inquietudes políticas y se quiera sumar, hasta te diría del partido que sea, no importa, pero tiene su intención de comprometerse. ¿Qué recomendación le harías? Que se sume. Lo que más necesitamos es que los jóvenes sean protagonistas. No nos gusta para nada la frase que los jóvenes son el futuro, ¿no? Los jóvenes somos el presente, los jóvenes hoy somos los que levantamos distintas banderas que nos ayudan en el presente y también que nos ayudan en el futuro, como puede ser la agenda ambiental, la agenda de género, la agenda del emprendedurismo y el primer trabajo, que esto también genere una enorme ganancia en lo real. No son solamente banderas simbólicas, sino en lo real lo importante que es enarbolar esas banderas y llevar a cabo propuestas que tengan que ver con empleos verdes, con la igualdad de género, que también es importantísimo y que nosotros creemos que este es el siglo de las mujeres y también, obviamente, como venimos hablando, el tema de la cuestión laboral que, sin lugar a dudas, es una de las más urgentes. Y te engancho con una pregunta parecida. ¿Qué recomendación, entonces, o qué le dirías vos a los políticos, entre comillas, grandes, ¿no? A los que están en los cargos... A los no jóvenes. Claro, sí, por supuesto. A los no tan jóvenes. Sí. Primero, antes de decirle algo a los no tan jóvenes o a los grandes, como decís vos, Dani, decirle a los jóvenes que vayan para adelante, que a veces es mejor pedir perdón que permiso y que se formen, sobre todo, para las responsabilidades que les puede tocar. Uno a veces no sabe qué responsabilidad le puede tocar en qué momento y para eso hay que formarse y estar siempre preparado. Segundo, a toda la política en general, que abra el lugar a los jóvenes, a las nuevas ideas. Hoy estamos viviendo un mundo totalmente distinto, no solamente de hace 10 o 15 años, sino que estamos viviendo un mundo totalmente distinto de hace un año atrás. Y al estar viviendo en un mundo totalmente distinto que hace un año atrás, significa que uno, que la dirigencia, que los partidos, y no solamente política, sino en las empresas, en los ámbitos de voluntariados sociales, puedan abarcar también la agenda joven y mismo tener dentro de sus equipos a los jóvenes por esta capacidad, adaptabilidad que tenemos nosotros. Sí, sí, sí. Porque yo lo he hablado muchas veces con vos, justamente con Francisco Quintana también, con Victoria Roldán Méndez, que el PRO le dio mucha importancia a los jóvenes y también el kirchnerismo también, por supuesto, pero no les dio lugares de responsabilidad en cargos ministeriales, en cargos de subsecretarías, en lugares importantes, digamos, ¿no? Creo que ustedes merecían más lugares, me parece a mí, desde la juventud, digamos, ¿no? Lo hemos hablado varias veces, creo. Sí, sí, sí. Siempre uno cuando llega a un lugar apunta a algo mayor, obviamente, pero en este sentido no nos podemos quejar, sino justamente ver cuál es la realidad que nos toca vivir. Hoy en día, dentro de lo que es la estructura de jóvenes PRO, tenemos una gran intendente como Romina López, que está en San Guillermo, que le tocó asumir un municipio muy complejo en una provincia muy compleja como es Santa Fe, donde sabemos que la cuestión del narcotráfico es un problema muy severo y así todo, frente a todas las dificultades, no solamente de su municipio, sino de la realidad de su provincia, hoy está poniendo de pie un municipio. Te puedo nombrar la enorme red de concejales que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, donde los jóvenes concejales también se ponen codo a codo con los gobiernos locales y con los vecinos para trabajar en mejorarle la calidad de vida a la gente y para también contener la situación que es extraordinaria referida a esta pandemia. Por ende, no solamente se trata de los lugares que nos toca ocupar, sino también del sentido que le damos al lugar que nos toca. Y te hago la última, Martín, las dos últimas. Patricia Bullrich aceptó y dijo que sí, que dentro de Juntos por el Cambio, y especialmente en el Pro, están los halcones y las palomas. ¿Vos de qué lugar te pondrías? Y ese mismo esquema de halcones y palomas, ¿existe hacia adentro de Jóvenes Pro? Yo no me gusta ese término de halcones y palomas, porque la verdad que somos todos parte de un mismo equipo y al ser parte del mismo equipo, cada uno le toca cumplir distintos roles. Y dentro de lo que en el imaginario están los halcones y las palomas, lo que está primando es ser una oposición constructiva y trabajar codo a codo con el gobierno nacional, con los distintos gobiernos provinciales y obviamente ser firmes a la hora de cuando vemos algún tipo de atropello institucional, como puede ser lo de Vicentín. A nosotros no nos da lo mismo chavizar la economía que abrirla y hacer que se genere más puestos de trabajo, no nos da lo mismo las brutales represiones policiales que hay a lo largo y a lo ancho del país y sobre todo en donde el caudillismo es gobernante a nivel provincial, como no solamente lo que sucedió, que se cumplió hace un par de días, un mes, de lo de Luis Espinoza, sino también todos los estados policíacos que atentan contra la libertad de expresión y contra las libertades individuales, a nosotros no nos da lo mismo. Por ende, no lo plantearía en un término de una dicotomía entre halcones y palomas, sino justamente en una cuestión de que somos un mismo equipo, que hay obviamente distintas metodologías, distintas formas, distintos roles, pero lo que nos une es primero ser una oposición constructiva, segundo la responsabilidad institucional y tercero también oponernos a las cuestiones que nosotros creemos que nos tenemos que oponer y que tenemos que alzar la voz con absoluta firmeza. Bien, y la última. Tu jefe político sigue siendo Maxi Korach, tu referente, ¿no? Sí, sí, seguimos a full con Maxi. Estuve este sábado con él en el operativo frío y obviamente hoy a mí me toca no solamente pertenecer a una línea, sino hoy formo parte de un equipo muchísimo más grande que trasciende la ciudad de Buenos Aires, que trasciende los distintos liderazgos y hoy estoy muy cómodo trabajando tanto con Patricia a nivel nacional en todo lo que son las cuestiones vinculadas al partido, con Edu Machiavelli, que también los conocemos hace muchísimos años. Entonces, en ese sentido, hay que hacer un equipo que funcione para todos y no solamente para una parte del partido para determinados referentes. Bien. Bueno, Martín, te agradecemos tus palabras con Sección Ciudad y, bueno, por supuesto, te volvemos a molestar durante el año para tener tu voz ante distintos temas. Nunca se molestia y les mando un abrazo enorme a todo el equipo de Sección Ciudad y también si le podés hacer un saludo grande a todo el equipo de Radio Sónica. Muy bien. Le mando. Sí, que aparte sos conocido acá con MaxiDX y demás. Sos un hombre de la casa. Bueno, muchas gracias, Martín. Un abrazo grande. Bueno, fue Martín César, presidente de los Jóvenes Pro a nivel nacional. Vamos a un tema y volvemos con algunas noticias.